Más que ganar una corona, participar en Señorita Totonilco ha sido un reto personal, un desafío y un orgullo por aprender y representar a mi municipio dignamente. Una experiencia que ha cambiado mi vida en todos los ámbitos. Yo estoy viviendo la experiencia de representar nuestro municipio. La siguiente, puedes ser tú. ¡Inscríbete!